Es importante también que sepan que Tandas, debido a esta contingencia, también se está colocando por vía telefónica, tal como se está haciendo con el millón de créditos a la palabra. Si reciben una llamada de los y las servidoras de la Nación diciendo que están verificando los teléfonos, los datos, el negocio y les piden la foto del negocio, sí son servidores y servidoras de la Nación. Y como ya saben, el teléfono de la Secretaría de Bienestar, si tienen duda que es un servidor o servidora a la que les está hablando, que marquen, verifiquen que es una persona funcionaria del gobierno de México, vuelven a tomar la llamada y les entreguen por favor esa información. Solamente la foto del INE por frente y la foto del negocio.